Con actividades de muro de escalada, skateboard y muestras artísticas se llevó a cabo el Día de la Convivencia Extrema, una jornada que reunió a los jóvenes del municipio en la clausura del Mes de la Juventud. La Secretaría para el Desarrollo Social, a través de la Jefatura de Grupos Poblacionales, para el cierre del Mes de la Juventud, organizaron una jornada llena de música y deportes denominada el Día de la Convivencia Extrema. Desde muy temprano, los asistentes se arriesgaron y ascendieron al muro de escalada. Niños, jóvenes y hasta adultos mostraron sus habilidades en esta actividad. Bueno, la jornada de hoy se llama Jóvenes en Convivencia Extrema. Es un espacio cultural, deportivo, musical, empresarial, donde los jóvenes nos volcamos a mostrarle a todos los cibateños las oportunidades que tienen, los saberes que tienen, pues que los jóvenes no solamente son vagancias, sino que son muchas cosas productivas. Estamos dando hoy como el cierre a todas las actividades que se desarrollaron en el Mes de la Juventud, que desarrolló la Secretaría de Salud, que desarrolló la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Social. En otro escenario, y con la presencia de invitados de Chía, Sopo y de Cibaté, se realizó una muestra de BMX y Skateboard. La espectacularidad de los movimientos de estos especialistas motivó a los jóvenes cibateños que se inician en esta modalidad y al público que disfrutó del espectáculo. Es como algo que nunca se había visto aquí en Cibaté y pues se ve que la gente asiste y nada, pues severo. Es algo muy bacano porque pues tiene otro lado donde uno montar, ya se ve que de pronto piensan en uno porque pues llevamos mucho tiempo montando y no habíamos visto nada de esto. Igualmente la organización, esto fue en sí por la alcaldía para proyectar un futuro a los jóvenes, darles buenos hábitos a nivel social. Nada, pues al principio coger la cicla y ya lo otro ya es más fácil. Obviamente uno se va a caer y se va a pegar sus totas, pero pues ya después uno ya los cae mejor y no se da tan duro. A la par, en el parque principal se realizaba una muestra de productos elaborados por los jóvenes y la presentación de varios programas en los que ellos participan. Esto es plástico y esto es acril y tela, en dos diseños distintos. Esto es en tiza. Para culminar el Día de la Convivencia Extrema, se programó un concierto con los géneros musicales preferidos por los jóvenes del municipio. Grupos y artistas y bateños e invitados especiales mostraron su talento en la tarima del parque principal. La Secretaría para el Desarrollo Social y la Jefatura de Grupos Poblacionales entregaron un balance positivo, ya que el gobierno social e incluyente genera espacios de participación ofreciendo las garantías necesarias para que los jóvenes interactúen con sus compañeros y muestren sus habilidades y talentos a la comunidad. Bueno, el balance es que la administración y la misma comunidad tienen muchísimos espacios para los jóvenes. A veces los desconocen, entonces ellos mismos nos han dicho, oiga, qué chévere que están haciendo esas cosas y no sabíamos. Entonces también nuestra labor es llevar a todos los rincones el mensaje y la oferta institucional que tenemos para ellos. ¡Gracias!